El que ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna, aquí lo hemos visto, comenzó en el sistema de inteligencia del gobierno, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio. No es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la fiscalía, a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador. Y después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo, con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Hasta salían sorprendidos, Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna. Decían, oh, ¿por qué doy todos estos antecedentes? ¿Por qué un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 30 años, desde el 89 a la fecha, o cuando lo detuvieron, ¿cuántos años son? De 89 a cuando lo aprendieron. ¿Como 30 años? Sí, 30 y... ¿O no? 35 años. Sí. ¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo? No, si era su trabajo y si yo era opositor. Claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer.